Música Traenos la claridad, lindo Que vienes de la selva, lindo Traenos la libertad Viento, que vienes de la montaña Viento, traenos la claridad Viento, que vienes de la montaña Viento, traenos la libertad Vuela, 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 vuela Volar con nosotros Vuela, 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 vuela Volar con nosotros Viento, que vienes del mar Viento, traenos la claridad Viento, que vienes del mar Viento, traenos la libertad Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Volar con nosotros Viento, que vienes del desierto Viento, traenos la claridad Viento, que vienes del desierto Viento, traenos la claridad Viento, traenos la claridad Viento, traenos la claridad Viento, que vienes del desierto Que vienes de la selva, viento, tráenos la memoria, viento, que vienes de la selva, viento, tráenos la memoria y vuela, 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 vuela con nosotros. Vuela, 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 vuela con nosotros. ¡Gracias!